Tenemos lotes de venta en Lijayacres de 6, 7, 8 mil, 9 mil dólares, con luz, con agua, con teléfono, con internet, con todos los servicios. A 30 minutos del aeropuerto, a 40 minutos del mar, con vías pavimentadas, con luz, con agua, con teléfono, con toda la... con toda la infraestructura para ser una casa. Los lotes son de 80 por 1,60, 80 de frente por 1,60 de largo, en la Florida. Los tases de estos lotes son muy baratos, usted paga solamente de 130 al año de tases, o 120 dólares de tases al año. Estos lotes se venden en 6, 7, 8, 9, 10 mil dólares. Tenemos lotes de 10 mil pies cuadrados y un cuarto de acre, donde usted puede hacer una casa. Tenemos lotes de 20 mil pies cuadrados, medio acre, y tenemos lotes de 40 mil pies cuadrados, que es un acre, que son 4 lotes. Donde usted puede hacer 4 casas o puede hacer una casa. Tenemos lotes en esquina, tenemos lotes con canal, lotes sin canal. Cerca de los centros comerciales, donde usted puede hacer una casa como esta. Podemos financiar estos lotes, el 40% y usted pone el 60% del lote. Por eso, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Este lote está a 15 minutos de un super Walmart, a 10 minutos de todos los bancos, del downtown de todos los bancos. Estos lotes de inversión, estos lotes costaron 30, 40 mil dólares hace 6 años, 7 años. Y en este momento lo están vendiendo por 6, 7, 8, 9, 10 mil dólares. Pues es el momento de comprarse un lotecito, como una inversión.